Filippini Aparece en la escena Hernán Rodrigo López Otra vez con Filippini Centro para Palau ¡Me gusta Palau! ¡Golazo! ¡Gol! De Guaraní Una acróbata El uruguayo Palau Una definición de antología Un gol inolvidable Que meten los penales a Guaraní Para aplaudir Guaraní 1 Independiente 0 Palau El apellido del gol ¡Golazo de Palau! Fíjense como pica el área Lo marcamos cuando entró el Rorro López Generarle otra obligación a la defensa Para que se pueda desprender un mediocampista Genial movimiento de Guaraní Por la derecha Donde más incursionó en ataque Brillante la definición de Palau Que bien la enganchó Una tijera bárbara Terminó entrando en el ángulo superior Derecho de Ascona Un golazo de lo mejor Que llevamos en la copa Guaraní gana Igual a la serie Está bien Independiente del Valle Levanta Rizzotto Pica Angulo Lo pierde Patiño Lo tira Angulo Eso no es ¡Gol! De Independiente Angulo empató Notable resolución del delantero Pero que descuidado quedó Independiente va a la fase de grupos Al grupo 5 Independiente 1 Guaraní 1 Angulo El apellido del gol Lo marcamos en la jugada anterior Porque daba indicios Guaraní de Pararse mal en defensa Un envío largo frontal De Rizzotto Que parte con mucha libertad Patiño lo suelta Angulo Y llega tarde en la cobertura Cáceres Muchas ventajas Para que el delantero Reciba Y defina De Zurda Ante la salida de Aguilar Empata Independiente del Valle El gol Lo hizo el mejor jugador De la serie El más determinante Independiente del Valle Está a un paso De la fase De Filipini Cerró Cuiro Sigue Filipini Va el lateral Filipini El centro ¡Lo pegó! De Guaraní el rorro Hernán Rodrigo López Le pone suspenso A la serie Guaraní 2 Independiente 1 López El apellido del gol Nunca pudo resolver Independiente del Valle Las subidas de Filipini Lo mejor que tiene este equipo Desde la etapa de Cuero Importantísimo el lateral Primero lo sufrió Ayala Ahora Cuero Le ganó en el mano a mano Salió tarde Rizzotto Lo perdieron los centrales A Rodrigo López Que cabeceó muy bien Al contrapié De Ascona Que siempre queda estancado No es salidor A la hora de Interceptar el juego aéreo Que final de partido Tenemos Que final de partido Ahora Guaraní está A un gol De la clasificación